Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas un día más al canal. Gracias por acompañarme de nueva cuenta a este su canal. Si eres nueva por acá, me presento, mi nombre es Yvonne y me da muchísimo gusto que me visites. Muchas gracias a todas ustedes amigas. Y yo no sé si este video salga después del sorteo, pero a quien haya ganado el sorteo, muchas felicidades, se lo estaré. Este paquete estará llegando hasta su domicilio. Yo les había comentado que no es internacional, es nacional el sorteo y les decía muchísima suerte a todas ustedes, a todas las que llegaron al sorteo. He tratado con ellas, las conozco por mensajes o por mis videos. Y la verdad es que quien se lo haya ganado, me siento muy feliz de que sea una de ustedes, amigas. Y es parte, un pedacito mío para ustedes. Y lo voy a hacer otra, amigas, más adelante, a lo mejor por allá de noviembre, tal vez les hagan otro sorteo. Porque, bendito Dios, pues llegan acá a este canal apoyo. Y yo, un pedacito mío, se los voy a dar a ustedes con muchísimo cariño cada que yo pueda. Y bueno, amigas, también este video es para comentarles que no me he estado sintiendo bien, que he estado sufriendo de muchísima ansiedad, de muchísimas, más que nada, ataques de pánico. He entrado en ataques de pánico otra vez. Que yo me voy muy temprano, me levanto de buen humor, digo gracias Dios mío por otro día más de vida, gracias por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que me das, por lo que no me vas a dar nunca, por todas esas cosas, ¿no? Que para parecer parecen poca cosa, pero para Dios es, y para nosotros debe de ser muchísimo, porque nada más con el hecho de estar vivo, tenemos que dar gracias de ello. Esto que tengo, yo no sé si tiene que ver con lo que me pasó, amigas, pero yo digo que sí, no, porque son secuelas. Yo de verdad que he, este, pues ya he superado muchas cosas, la verdad es que muchísimas cosas. Me levantaba temprano para ir a hacer ejercicio, me sentía bien y rendía, rendía la hora, hora 20 minutos que hacemos de ejercicio, lo rendía y es que no es, sí es zumba, pero hacemos cardio, también hacemos circuitos y es un poco pesado, sí me llega a cansar, pero hace como una semana me empecé a sentir mal y empecé a darme cuenta porque cuando me llegaba a los 40 minutos sentía que mi corazón se aceleraba bastante y cuando yo quería tragar agua no podía, sentía que si algo está atorado acá, hay algo acá que me perjudica y no me deja tragar, no me deja respirar bien y eso es la ansiedad, es la ansiedad, otra vez está en mi cuerpo la ansiedad, no voy a decir que es depresión, no le he consultado y la verdad es que no quiero ir a consultar porque es ir otra vez a la psiquiatra, es ir otra vez a que me mediquen, es ir otra vez a tenerme en cama acostada porque la medicación te hace dormir muchas horas, a menos que yo sintiera demasiado dolor, que yo dijera no lo soporto, si tengo el dolor, les digo donde, acá, miren acá, detrás de acá, en esta parte de acá, en la cervical, es muchísimo, pero trato de descansar en las tardes, no agarrar mucho el celular porque el celular también hace daño, nos cansa muchísimo la cervical, entonces tratado de descargar un poco el celular, por eso ven que no hago videos muy seguido y a lo mejor esto se puede tardar hasta un año o no sabemos cuánto tiempo que los videos vuelvan otra vez a retomarse muy seguido, pero por lo pronto así voy a estar amigas porque yo me distraigo, este fin de semana salí con unos primos, unos a a las piscinas, este la pasamos bien, pero cuando llegué, volví a sentir otra vez de malestar y esa ansiedad, mis hijos no estaban en casa, estaban con su papá y yo estaba sola y empecé a sentir una ansiedad terrible, unos deseos enormes de salir corriendo, me faltaba aire, no he podido comer bien por lo mismo porque siento que tengo algo acá en la garganta, atorado, que me impide el paso de la comida y por más que la mastico y la mastico y la mastico, siento que no la voy a poder tragar porque me voy a ahogar y eso es la, son los ataques de, de, ¿cómo les llaman? ataques de ansiedad, no sé cómo les llaman, se me olvidó y no me he estado sintiendo bien, ahorita acabo de llegar de la farmacia, fui a comprar colágeno, me compré también la biomicina, algo así, ahorita les voy a mostrar y también compré vitaminas porque necesito vitaminar, me faltó comprarme el complejo B que es para, para ayudar a, al, a la tensión muscular y todo eso, me faltó comprarlo porque no son caras las vitaminas, en total me gaste como 800 pesos y este, y eso es lo que les quería comentar amigas que no me he estado sintiendo bien, he tenido muchos, muchos malestares, pero trato de llevar, no quiero ir a consultar, no quiero ir al psiquiatra, no quiero que me mediquen, quiero controlarme yo solita, siempre lo he hecho, siempre he tratado de controlarme yo solita, ya con esto ya llevo muchos años y es difícil y a veces me pongo a pensar de, ¿será que yo que el día que yo esté más grande así voy a vivir? Porque es algo que, no sé si son secuelas, pero así le pasa a mi hermana, mi hermana igual ha padecido de depresión y todo eso y lo mismo, dice que hay tiempos en que está bien, hay tiempos que está mal, mi hija igual ha padecido y hay tiempos en que está bien, de repente le vienen los dolores, los malestares, la ansiedad y bueno eso te pone a pensar si toda la vida voy a estar así y a que yo quiera enderezarme no me cuesta mucho porque hay mucha tensión en mi espalda, está dura. Y bueno ahorita me voy a animar, voy a hacer este, unos, vamos a almorzar unos taquitos de chicharrón, pase a comprar chicharrón después de que vine de hacer ejercicio, pase a comprar chicharrón, tomate, cebolla, cilantro, limón, para hacernos unos taquitos, eso vamos a almorzar el día de hoy y este, voy a poner todas mis, mis cosas en un recipiente que tengo de madera que pinté y que le cayó. Y bueno eso es más que nada lo que yo les quería compartir el día de hoy que sí volvió a llegar a mí la, este malestar de la depresión amigas, pero no voy a ir al médico, no voy a ir, yo sola me voy a controlar, voy a comprar también medicamentos naturistas y yo sola voy a volver a salir, si lo hice y pude, claro que lo voy a volver a hacer y claro que podemos hacerlo. Quien esté padeciendo en este momento de la depresión, de la ansiedad, de ataques de pánico, se puede controlar, hay que respira mucho porque yo respiro hasta con la boca, así me la paso, miren, porque a veces siento que al respirar por la nariz algo hay acá que me impide tragar y eso me está haciendo ahorita enfermarme más, por eso necesito vitaminas porque no estoy comiendo bien, pero este y saben qué es lo otro que me da miedo, la parálisis facial porque hay demasiada tensión acá y acá, aquí está la tensión, acá, acá y acá, son partes que me tienen adolorida toda la mayor parte del día y trato de ser fuerte, de verdad, trato de ser fuerte y de no tomar medicamento controlado porque sé lo que es estar en cama durmiendo la mitad del día y la otra mitad, pues nada más acostarte, pararte, comer un poco y volverte a acostar, a tumbar, claro que vas a quedar bien, pero sabe los estragos que lleva eso, así que dije no, yo voy a seguir sola, voy a luchar sola y voy a para adelante, amigas, para adelante, no podemos echarnos para atrás porque nos sintamos, nos sentimos mal, hay que seguir adelante, seguir luchando y seguir dando la mejor cara, así que ahorita voy a preparar unos taquitos y las veo en un ratito, amigas. Y bueno, lo primero que estuve comprando son estas, este multivitamínico que está acá, que aquí lo dice vitaminas, minerales y bueno, es completo, trae de todo, también estuve comprando desparasitante para todos en la familia porque antes de vitaminarnos hay que desparasitarnos y compré para todos y de hecho compré más porque pues estaban en una oferta el paquete y pues compré otro paquete. Y bueno, fueron seis los que estuve comprando, vitaminas, también estuve comprando lo que es el colágeno porque el colágeno es para mí y la biomicina, biomicina no recuerdo muy bien el nombre, lo voy a poner por un ladito, este es el colágeno pero si lo pueden comprar en una tienda naturista mejor. A mí se me pasó y lo compré acá pero lo voy a comprar en una tienda naturista igual que este que es la, aquí está el nombre, pero esto los compré en similares amigas porque son económicos, son buenos y he visto que salen muy buenos, la verdad que he visto en TikTok que salen muy buenos. Y estas son otras, estas son vitamina C, estas y estas otras, esta que son suplemento alimenticio que es vitaminas, minerales, que se terminan, y omega 3 y 6. Y estas son sus croquetas de los gatos que no terminan de comer y lo recojo para guardar y ya se lo masa rato porque lo dejan. Bueno, yo voy a sacar este, el chicharrón que compré, porque compré el chicharrón para hacer, no me acuerdo donde lo puse, donde puse el chicharrón, que no me acuerdo, aquí compré el chicharrón, acá hay cáscara, este acá hasta acá, ahí no me acuerdo como se llama el otro. Y bueno, esto es lo que estuve comprando, es chicharrón, cuando yo salí de hacer ejercicio pues a pocos minutos de ahí pues venden, hay una carricería, así que yo de paso compro lo que es mi pollo, si no el puerco, pero como habían preparado el chicharrón pues estaba este recién hecho y lo aproveché a comprar y lo guardé para el día de hoy, para almorzar el día de hoy y me despacharon muy bien, así que compré bastante, me dieron bastante el carne, el castacán, no sé si conocen el chicharrón, pero yo creo que sí, la mayoría de nosotros lo conocemos y bueno, me gustó muchísimo el almuerzo del día de hoy. Les voy a mostrar una fotito de cómo lo estuve preparando y aquí lo que voy a hacer pues es picarlo todo, pues ya saben que el chicharrón ya está hecho, solamente es de picarlo, picarle el tomate, cebolla, cilantro, chile habanero, limón y queda riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!